España ha acogido por primera vez la celebración de las finales del Campeonato Europeo de Rugby en el Estadio de San Mamés de Bilbao. Un acontecimiento histórico que llega en un momento en el que el rugby nacional vive un momento ilusionante. En este camino el rugby ha ido adquiriendo más y más interés gracias al esfuerzo y pasión de deportistas, clubes, aficionados y al respaldo fundamental de marcas como Heineken, cuyo apoyo está contribuyendo a impulsar el rugby y acercarlo al gran público. En España llevamos desde 2012 trabajando con la federación y ayudando a que el rugby sea cada vez un deporte más visto y que haya más fans detrás. Desde el lado internacional llevamos más de 20 años trabajando con el rugby y obviamente estamos enamorados de este deporte porque tiene unos valores increíbles sobre la amistad, la pasión, el orgullo que nos hace sentirnos muy cerca de ellos y de esos valores. Las celebraciones de rugby en Bilbao se han vivido tan bien en la calle, donde miles de aficionados han querido apoyar el acontecimiento y sumarse a la iniciativa Esto es Rugby. Es emocionante ver a la ciudad, a los seguidores que han venido hasta aquí a ver esta final europea y el poder contar con una marca como Heineken que apoye y que nos ayude también a dar esa visibilidad a este deporte como es rugby, pues ayuda a crear más seguidores, a que se vea, que se oiga y que se sienta el rugby. En las fanzones habilitadas en Arenal y Samamé se han podido ver los partidos en pantallas gigantes, además de otros contenidos lúdicos con los que celebrar este acontecimiento que trasciende lo deportivo para convertirse en una gran fiesta para la ciudad. En 2012 cuando empezamos, la verdad es que el deporte era todavía muy pequeñito y todavía tenía pocos fans, aunque ya se jugaba. Ahora es un momento totalmente diferente. Hay muchísimo momento estupendo detrás del rugby. Hemos conseguido empezar a retransmitir en televisión los partidos de la Liga y es el momento perfecto para entre todos crear un deporte para España muchísimo más grande.